No me contestas de graciao, sabes si ya le depositaron, que me urge, que me lanzaba, que ya me falté, que estoy durmiendo con esa cama de resorte, que me urge, que me... Ah, ahí hay alguien, ahí ven ese graciao. Hasta que se aparece, que le depositaron, mínimo ya retiró una vez. Uy chica, como que me depositaron, en vez de recibirme con un abrazo y con besos, ya volviendo hombre. Espero que haya retirado, porque necesito que compre una cama, porque ya me duele estar durmiendo en esa cama de resorte, como me duele la espanta. Hermosa, pero para qué cama hombre, qué cama puedo ir a conseguir yo. Cama, solo cama mi amor hombre. Pero quiero darme cama. Ay, perdona que se ha deshoto usted. Uy chica, ¿vos quién sos mano? Lo que pasa es que la cuara de allá arriba escuché sus gritos, ¿no me puedo ayudar en algo? Es que veía que quiero una cama grande, pero mi esposo no sabe dónde comprarla. Ah, ¿de qué vamos a estar hablando? Claro, déjenme comentarles que yo llevé a mi novia y a mi suera a un lugar donde vienen camas y precios cómodos. Y hasta me dio la hija por una semana, Diana. ¿Y dónde compraste la cama? ¿Dónde lo compraste? Hay una distribuidora a la delusión. Gracias, papa, te agradezco, te agradezco, papa. De nada, que le vaya bien. Vaya, papa. Hermosa, ¿nos podemos ir, mi amor, que la lleve cargada o qué? Hasta que la compre. Vámonos pues, mi amor. Una hora después. Mi amor, ya me cansé. ¿Será que ya vamos a llegar? ¿Quiere agüita, mi amor? No, hasta que compramos la cama. Ya me cansé. Mi amor, espérense. Parece que ya llegamos, mi amor. Véngase, véngase, mi amor. Véngase. Véngase, mi amor. Uy, chica, bien queda. Y es que, mi amor, todo adornado como el día de cariño. Y, mi amor, todo nuevo. Y, mi amor, ¿qué tipo de cama quiere usted, pues? Que sea grande, o sea, suave para mi rey. Lárguese, mi amor. Porfa, ¿será que nos puede enseñar la mejor cama? Para una pareja recomendable esta, que es un soporte ortopédico, eh, recomendada especialmente para parejas. ¿Usted qué opina, mi amor? Pero, qué vuelta está la cama. Falta aquí a probarla. Véngase, pues, mi amor. No, espérense. Vaya, la voy a probar yo. Ah, eso sí está bien rico. Caballera, ¿le quisiera adquirir la cama? La verdad que sí, mamá, pero no sé cómo se compra. Se ha contado por cuotas, no sé. Fíjense que tenemos facilidades por vista cuotas, tenemos al contado y también tenemos por pagos. O sea, que todo, podemos hacer el trámite. Claro que sí, pues, señora. Mi amor lindo, ahí se prepara porque hoy sí vamos a dormir juntos. Fíjese, señor, que hablando aquí con la hermosa, queremos por pagos. No sé cuál es el requisito, mamá. Claro que sí, solo necesita su DPI, fotocopia del recibo de luz y le empezamos con su trámite rápido. ¿Le entramos, hermosa? Claro que sí. Entrémosle, señor, entrémosle. Después de haber terminado el contrato. Hermosa, me espera aquí, mirada, voy a traer las carreras para la cama. Se apura porque me gusta mi cama. Ay, el amor, el amor, me voy con cama nueva. Caballero, dijiste que contamos con servicio de homicidio. Hola, en serio, cuenta con eso. Mejor, más, mejor, más, mejor, más, mejor. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Ay, Dios mío, hoy come pancho. Lucha, rezale a Dios y él te dará mucha zapilla.